¿Cómo estamos? Estamos acá, tercer bloque de La Cocina con Luis y acá estamos con un compañero. ¿Cómo estás, Facu? Un gusto, feliz cumpleaños. ¿Cómo estás? Nos visita la gente de Fredo Facundo que nos viene acá a hacer unos postres. Salió del depósito. ¿Salió del depósito? ¿Lo había llevado al depósito, Pame? Pame tiene aquí que ya baja cada tanto en las escaleras, está oscuro, pero bueno. A veces tengo miedo, a veces no, pero viste que puede aparecer cualquier cosa. Sí, puede estar el Cuco, ¿no? Como decíamos cuando era chico, ¿no? Cuidado que está el Cuco. Bueno, ¿qué sería Cuco? Buena pregunta, vamos a tirar un día ahí. ¿Por qué Cuco? Nunca lo conocía el Cuco. ¿Todavía no lo conociste a Cuco? No, no lo conocí todavía. Y eso que estoy grande ya, ¿eh? Mirá, años y todavía no lo conocía a Cuco. Bueno, estamos... ¿Qué vamos a hacer, Facu? ¿Qué nos trajiste acá de la gente de Fredo? ¿Qué es lo que vas a hacer? Primero, más que nada, mostrarle a la gente qué otras cosas se puede hacer con el helado. Perfecto. Más allá de comerlo en un pote, en un cucurucho, podemos hacer otras cosas. Más que nada para un cumpleaños o para Navidad, Año Nuevo, podemos hacer una torta helada. Perfecto. Esta sería torta helada, esta sería torta helada de helado de mascarpone y salsa de frutos rojos. Bueno, bien. ¿Qué pasa, Renato? ¿Querés helado? Bueno, ahora va a ser la torta. Dejalo Facundo ahora. Vamos. Dale. Ahí estamos. Primero, esto es acetato. Sí, exacto. Acetato, el que no tiene algo más casero, una radiografía. Exacto. Se puede poner en agua con lavandina, después se desinfecta con alcohol, se corta. Es la misma, es como si fuera, el material es ese, ¿no? Exacto. El de una placa de radiografía. Primero, la idea es poner el acetato al costado del molde, que puede ser un molde de 24 centímetros, que sería el tradicional. Sí. Lo ponemos en el molde. Y lo que vamos a hacer es moler galletitas de chocolate o de vainilla. Bien. Varía el gusto de cada persona. Ahí pueden jugar con el sabor que van a poner, ¿no? En el color de la torta. Exacto. Para que queden como las capitas, ¿no? Entonces, si vamos a usar un relleno, yo me estoy metiendo, ¿no? No, no, no. Pero estoy diciendo, si te usas un helado más claro, usas una base oscura y si no, al revés. Exacto. Yo uso de chocolate porque mascarpone, estirando a dulce y el chocolate es un poquito más amargo para hacer un contraste de sabores más que nada. Perfecto. Y ahí nuestras amigas chocolinas que nunca fallan, ¿no? Son las mejores. Qué rico que es. Nada que ver, ¿no? Pero con Fredo, el chocolate este que viene con picante. Chocolate picante. Buenísimo. Que viene con el chile picante. Y fica bastante. Pero para mí el mejor, el mejor es el chocolate amargo. No hay con qué le damos al chocolate amargo. El dulce de leche a un poquito también está muy bueno. Dulce de leche tentación también. Lo banco a un poquito. Bueno, yo, ustedes sigan así y yo voy a dar los mensajes. Dale. Feliz cumple, Luis. Acá estamos mirándolos. Recién llegamos de la escuela. Agustín y Juli, queremos participar del sorteo. Agustín, 649 y Julieta, 197. Gracias a mí por escribirnos. Y ahí dice, hola Luis, feliz cumpleaños. Te veo siempre y práctico con tu receta. Saludos, Fabián. Ahí está. Gracias, Fabi. Y eso tratamos de hacer, ¿no? Una cocina que la puede hacer cualquiera, ¿no? Estas recetas fáciles. Feliz cumpleaños, Luis. Siempre vemos el programa con mi hija Joana, de parte de Susana. Un beso grande para Joana y para Susana, ahí que nos escribieron. Mucha gente está escribiendo. Dice la productora que no da basto con los mensajes. Bueno, mirá, yo acá lo que hice es fundirte un poco la manteca. Bien. ¿Sí? Muy bien. Para que la integres. Para incorporarlo en la misma galletita triturada, se va a poner en una licuadora. En la licuadora misma lo vamos a poner todo junto. Las galletas. ¿Ponés las galletitas? Las galletitas ya trituradas. Sí, acá. Y le vamos incorporando a licuarlo la manteca ya fundida. También un tip para tener en cuenta que está bueno. Eso se puede hacer en una batidora también, si no tienes la licuadora, ¿no? Batidora, sí. O a mano, si no lo pones en una bolsa y con un palo de amasar le das duro. Sé que eso no pasa nada. Y otra cosa, yo lo hago directamente, lo voy poniendo. La manteca. Pero esto se va a ir directamente al molde. Bien, perfecto. Y a la heladera, si querés. Si no, los podés llevar 15, 20 minutos. Si anduviera en la licuadora, ¿no? Si no, no los llevamos nada. Ahí está. Lo vamos licuando. A ver, a ver su licuadora. Es como que... Mirá, yo la conozco porque es amiga mía y a veces se porta mal. Cada uno conoce sus cosas, ¿verdad? Sí, viste, esta es media... Hoy no está con ganas de trabajar, está con ganas de ir al cumpleaños de Luis, me parece. Ya es viernes. No, no me enfoque en lo que estoy haciendo porque con mi amiga nos llevamos. No podemos hacer estas cosas. Sí, pero con mi amiga la licuadora... Las enseñanzas de Luis, una cuchara es... Ahí vamos moviendo, ¿no? Porque a veces lo que pasa, estas licuadoras son muy chicas y no son tan potentes. Por ahí a la que está acostumbrado a Cafacu. Pero con mi amiga, si nos ponemos de acuerdo... Y la golpeamos un poquito... Ahí va queriendo. Para que vaya tomando. Sí, ahí. Que lo que te decía, que eso también lo que se puede hacer es... Una vez que se pone en el molde, se puede llevar 10, 15 minutos al horno a fuego medio para que quede crocante. Si no, directamente se pone a la heladera y ya está. ¿Vamos al molde directo ahora? Al molde directo. ¿Sí? Exacto. Ahí. Yo voy a hacer cerebro que este sea el helado que tiene que ser. Está chequeado, chequealo por favor, Pame, ¿eh? Es el de... A ver, no estoy segura. Por eso traje bastante. Ahora lo vamos a desparramar por todo el molde. Con el zapapa o si no, con las manos bien lavadas también. Lo llevamos a cada borde. Yo me voy a ir a la bacha a lavar esto. Ya vengo. Ahora Pame me va a ayudar. Decime. Obvio. Muy bien. Vamos a poner ahora... En realidad esto tendría que ir un poco a la heladera para que tome cuerpo. Pero como no hay mucho tiempo, lo que vamos a hacer es fijarlo bien, lo más duro que podamos y vamos a incorporarle ya el helado. Una opción también, yo estoy usando de máscarpones, se puede usar otro tipo de helado. Inclusive se puede hacer con mousse de limón, se puede hacer con dulce de leche, se le puede intercalar galletas, vainillas, cualquier otra cosa. Algo distinto para salir de un cucurucho o otro poste. ¿Para Renato? Le voy a convidar a mi amigo Renato, que me vino a pedir helado ahí. Quiere chequear... A ver, ¿dónde está Renato? Ahí está. ¿Vos querés que ya te vas a poner en la bocha? Dale. Vení por acá, vení por acá. Va quedando así. Ahí. A que se vea. Chequeame a ver si este helado es de calidad. Sí, a ver si es... Si está rico Fredo, ahí se va a comer. Ojo mamá, no le comas el helado al nene, ¿eh? Bien. Bueno. Y acá sí, fuerza porque tiene que ir todo el helado. Vamos, Pame, saque fuerza, saque fuerza. Ya, algo que tengo es fuerza para sacar el helado. Pero te digo que puede ser heladera ya. Te esperamos en Fredo. ¿Cuál es el secreto del heladero? Me dijeron que el secreto es el cucurucho, ¿no? Esa es como la posta del heladero. El cucurucho y sí, el cucurucho y el sabor del helado también, buscar sus vueltas. No, no, digo, para ser heladero, para ser heladero. Es cucurucho. Estos helados son fantásticos, ¿no? Ya los conocemos todos. El cucurucho realmente es como... Pero para hacer, si yo quiero trabajar mañana y voy a pedir trabajo a Fredo, ¿no? A Fredo. ¿Qué me van, qué me van, qué me va a decir Gotardi ahí? ¿Qué me va a decir? Primero hace que un cucurucho, no me va a decir una tacita, porque tacita es el mismo todo. No, cualquiera es una tacita, claro. El cucurucho ahí que vaya para arriba, sí, ese. Y si te exigen más, cucurucho bañado en chocolate. ¡Uh! Y sería muy complicado si un día venís acá y nos enseñás esa técnica de cómo hacer el cucurucho acá en vivo. Pero no hay problema también. Mira que acá hace calor, no estamos con la heladera. También hay muchos compañeros. Podemos poner un desafío ahí, ¿eh? Podemos también mandar a muchos compañeros que tenemos que quedan con ganas de venir. Bueno, ahora vamos a desparmar. Porque a mí sabes qué me pasa cuando llega el helado en mi casa y viste que te mandan los cucuruchos de regalo, o ese en los cucuruchos, jugás a eso, ¿no? Y nunca sale, así, un cucuruchito así, con un... Es que también hay que tener las espátulas. El que no tiene esos bocheros directamente los puede hacer con una cuchara grande, mojada en agua, y vas dándole forma también. ¿Agua tibia? ¿Tiene que estar frío o tiene que estar fría? Yo soy antirregla. Puede ser agua tibia o agua común. El tipo la tiene clara, ¿entendemos? Agua tibia, agua común. Nosotros no importa, tenemos que quique agua caliente, porque si no, no se despega. El tipo dice, antirregla, papá, yo te lo llamo con agua fría, con agua... No hay que complicarse, no hay que complicarse. El que sabe, sabe, y el que no, mira y aprende, diría un maestro. Bueno, ahí va quedando, así quedaría. Perfecto. ¿La mandamos a la heladera? Esto va a la heladera. ¿Le ponemos los frutos o después? No, los frutos van después. Primero, ahora freezer, ¿cuánto? Aproximadamente, a mí me gusta que quede bien rígido, o sea, aproximadamente serían dos horas, tres. Dos horas. Y, si lo van a comer de postre en una cena, sacarlo 20 minutos antes para que tome cuerpo y se desprende. Perfecto. Esto va a la heladera. Vamos a poner la plaquita de esta torta mientras la vamos preparando. Te vas a hacer una moca ahora, ¿no? Un mocafredo, exacto. Dale. Ahí vamos. Para esta torta helada de mascarpone con frutos rojos necesitamos 250 gramos de gacetitas dulces, 150 gramos de manteca, 800 gramos de helado mascarpone, 800 gramos de frutos rojos. Y se colgó la placa. Acá ya teníamos una adelantada. Sí. Exacto. Así que la vamos a sacar. Ahí vamos. Bueno. Muy bien. ¿Todos estos sabores son? Exacto. Esto es chocolate amargo. Chocolate amargo. Ahora, ¿van a terminar la torta? Vamos con la torta. ¿Terminamos con la torta? Ahí. Primero. Bueno, acá está la torta terminada. Vamos, que nos están apurando. Un minuto y nos tenemos que ir. Esta está hace varias horas. Sí. O sea, simplemente desmoldamos. Ahí se ve el acetato. El que no tiene acetato, bueno, prolijamente. ¿Puede ser? A ver, está un cuchillito mojado con agua caliente por el borde. Exacto. Vamos a hacerlo con la torta para que no se pegue. ¿Eh? Un cuchillito. ¿Viste? Le metí una regla, ¿eh? Si no. Exacto. Para que quede más prolijo. Muy bien. Lo vamos girando para despegar también los costados de la misma galleta. Y acá, por otro lado, tenemos para hacer unos tragos también, ¿no? Que nos trajiste. Exacto. El moca fredo es algo tradicional que se hace y que la gente pide mucho. En este caso es con chocolate amargo. Son dos bochas de chocolate amargo. Dáselo a PAME a eso si querés. Dale. Que vaya haciendo. Ahí. PAME terminás ahí y vos te venís con el moca. Moca fredo. Son, medida exacta sería, en base a la medida del vaso de fredo, serían dos medidas de agua bien fría. Bien. Creo que tengo por acá. ¿Es agua fría ahí? Sí. Bien. Yo te sirvo. ¿Puede ser soda o no? No. Uh. Tiene que ser agua fría, fría. Bueno, vamos a buscar, hacete si querés los tragos ahora y buscamos para el otro corte de aguas frías. Dale, listo. Sí. Faltaría entonces. Producción, ¿me consigue ahí agua fría? Agua fría, faltaría el vino tinto. No corra producción tanto, ¿eh? Vamos. Vino tinto por ahí. El vino tinto está acá, mirá. Acá tenemos el vino tinto. Ahí tenemos vino. Y el espumante. El espumante que estaba por ahí. Ahí están los vasitos. Ahí está. Muy bien. Este es otro trago que es helado de mango. Sí. ¿Sabes qué? Te voy a sacar un poquito adelante para que la gente pueda ver, porque las cámaras para ahí no pueden llegar. ¿Sí? Que vayan viendo cómo te moves y qué es lo que vas haciendo. Acá tenemos helado de mango. Y lo vamos a hacer con un vino espumante. Exacto. Vamos a poner bochero. Mirá, está ahí el bochero. Tenemos acá. Vamos a usar dos bochitas de helado. Lo dejamos un poquito. Helado de mango con vino. Helado de mango con vino espumante. Helado es que es fresco. Increíble. Muy rico. ¿Cuánto ponemos? Acá tenemos exactamente... ¿Con medida? 100, exacto. Pero puede ser 150. Va a criterio. Si lo querés más rígido, le pones estas dos bochas. Si lo querés más suelto, le pones una bocha y media. Ahí poné el ojo. Esto sería como... Acá tenemos el agua, Luis. Como un... Le monchán. No, pero me dijo que soda no, Pame. No, soda no. Tiene que ser agua. No, no, no. Nos van a retar. Nos van a retar. Este se licúa. Bien. Ahí vamos. ¿Esto me hace acordar al Don Pedro o no? Que era con el helado de limón y champán. No le di por ahí. Exacto, exacto. Pero le agregamos el mango, ¿no? Que es tan fresco. Es mucho más fresco, exacto. Ahí o le damos más, más alcohol. Un poquito más de alcohol. ¿Eh? Sí. Vamos que hoy es viernes, chicos. Un poquito más alcohol ahí. Hoy es viernes. Ahí vamos. Hoy es mi cumpleaños de... Ahí quedó bien. Este sería el de mango. Y mientras acá Facundo... Mi amiga se pone mala, ¿viste? Mientras Facundo nos va sirviendo este rico trago de espumante y mango y ya tenemos esa torta helada, nos vamos a un corte. Nos vamos a un corte y venimos y seguimos acá de festejo hoy. Mis 41 años acá en vivo con la Televisión Pública Foguina. Quédense ahí, que ya venimos. Que tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte, después perderte. Y ya venimos. Y ya venimos. Y ya venimos. Gracias.